El sistema es un sistema de detección precoz y extinción de incendios. Tiene una central electrónica y todo un sistema de detección, un cable detector de llama y temperatura que va instalado en todas las zonas críticas de la máquina. Ante la detección de un foco de incendio, este sistema envía una señal a la alarma central que está ubicada en la cabina, con lo que al operario le da un aviso de que hay un foco de incendio en la cosechadora. Por alguna razón el fuego se propagara a otras zonas de la máquina, ahí sí tendríamos nosotros el poder de con una señal, con un pulsador que está dentro de la cabina y otro pulsador, un segundo pulsador que se ubica fuera de la máquina, podríamos optar por hacer el disparo del sistema. Ese sistema viene con toberas de mangueras de alta presión, hidráulicas, que lo que hacen es llevar todo el polvo, el agente extintor, que es el polvo ABC90, a todas las zonas críticas de la máquina asegurándonos la extinción de la misma.